Dame una oportunidad Quiero adorarte Dame una oportunidad Quiero cantarte Dame una oportunidad Quiero expresarte Lo que siento en mí Dame una oportunidad Quiero amarte Dame una oportunidad Quiero empezar otra vez Dame una oportunidad De solo confiar en ti Dame una oportunidad Que pueda cambiar Lo que hay en mí Lo que hay en mí Dame una oportunidad Dame una oportunidad Quiero que limpies lo que no te agrada Lo que hay en mí Lo que hay en mí Lo que hay en mí Yo quiero ser Aquí en diferente Diferente Oh Señor Oh Señor Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Oh Señor Oh Señor Yo quiero ser pura Yo quiero ser pura En tu presencia Quiero que limpies lo que no te agrada No te agrada de mí No te agrada de mí Yo quiero ser Yo quiero ser Alguien diferente Oh Señor Oh Señor Dame una oportunidad Oh Señor Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad